¿Qué es el neoplasticismo? Neoplasticismo, neoplasticismo o diextil que se da en justamente Holanda. El contexto cultural lo venimos describiendo de las primeras vanguardias, la Europa de entreguerra, la industrialización, la estética van a ser formas geométricas puras y acá me gusta dejar este movimiento para el final porque como después vamos a ver arquitectura, el neoplasticismo es muy importante en pintura pero también es muy influyente en arquitectura y todas las ramas del diseño. Entonces fíjense el contexto cultural o histórico va a ser la creciente industrialización de Europa y justamente va a aparecer una nueva modalidad de habitar en Europa que es la forma de habitar también industrializada. La vivienda también se fabrica en serie así como se fabrican en serie otros productos. Y acá uno de los movimientos pioneros en esta materia es el neoplasticismo. Acá estamos viendo viviendas, casas que corresponden a este movimiento. Entonces estamos en una época, en una Europa crecientemente industrializada que se transforma en una sociedad de masas y yo les pido que hagan un ejercicio visual. Miremos a nuestro alrededor, por ejemplo, analicemos la abertura, las ventanas, los cerramientos que tenemos en el entorno de esta aula. Analicemos la pared vidriada que tenemos ahí al fondo. ¿Qué formas geométricas encontramos a nuestro alrededor? Fijemos las luminarias, señalemos las luminarias. Enfoquémosnos también en este modo rudimentario de este camarógrafo chapucero, en las aberturas. ¿Qué encontramos ahí? Fijémonos en el piso también, ¿por qué no? En el pavimento. Fijémonos en los asientos, en las sillas también que están en esta aula. ¿Qué vamos a encontrar? Una poderosa influencia del neoplasticismo. Entonces el neoplasticismo, la abstracción geométrica, está presente en muchos elementos de nuestra vida cotidiana. Casi sin darnos cuenta. Hasta ese perchero que está en el fondo, me parece que fue un producto del neoplasticismo, podríamos discutir si no es de la Bauhaus, que también es un movimiento que vamos a ver después. De manera tal que empezamos a ver corrientes estéticas que tienen mucho que ver con nuestro entorno cotidiano. Entonces el neoplasticismo, me quiero referir fundamentalmente a esta operación que hacemos de sustraer, nos basamos en la realidad, pero la sintetizamos a tal punto, decía Mondrian, geometrizamos a tal extremo la realidad que terminamos generando formas que parecieran que no tienen ningún punto de conexión con nuestro entorno. Y entonces aparece la ausencia de tema. Pero Mondrian dice, yo siempre me baso, fíjense, este es un ejercicio plástico de Mondrian. La primera figura pintó una iglesia, más o menos de acuerdo a una estética académica o realista, podríamos decir. Y a medida que avanzamos, podríamos hablar hasta hablar de una parte, etapa de cubismo analítico, cubismo sintético, hasta terminar en formas tan abstraídas, tan sintéticas de la realidad que ya pareciera que hubiera una ausencia de tema. Eso es por lo menos la explicación de Mondrian. Bueno, entonces, la estética, las formas geométricas puras. Hay otros movimientos que van a estar influyendo o que surgen en forma paralela. Después vamos a ver en arquitectura un gran movimiento que es el constructivismo, que también hace de la geometría pura una forma de expresión. El cubismo también tiene mucho que ver. Es decir, ustedes van a ver movimientos que se expresan con cierta simultaneidad, de manera tal que siempre el alumno aparece con la queja de cómo podemos diferenciar uno de otro. A veces es muy difícil porque son movimientos que se expresan en forma simultánea. Nosotros los mostramos en forma sucesiva porque estamos haciendo un esquema para dar una clase. No podemos hablar todo a la vez. No, lo presentamos, los movimientos de vanguardia en forma sucesiva, cuando en realidad muchos se expresaron en forma simultánea y muchos artistas transitaron de un movimiento a otro. Entonces, no nos extrañe que haya grandes puntos de contacto entre el constructivismo y el neoplasticismo. No nos extrañe también que haya puntos de contacto entre distintas ramas del arte. El neoplasticismo influyó poderosamente en el diseño industrial, en la arquitectura. Es decir, que hay muchos puntos de contacto entre un movimiento y otro. Incluso muchas décadas después de su desaparición, el neoplasticismo siguió gravitando en el campo de la moda. Esta famosa colección que presentó Yves Saint Laurent en los años 60 nos da cuenta de que todavía estaba presente el neoplasticismo aún en la segunda mitad del siglo XX. Y como dijimos, mostrando nuestro entorno áulico también en nuestra época, acá en pleno siglo XXI. De manera tal que el neoplasticismo, que se caracteriza fundamentalmente por ausencia de tema. A las obras ni siquiera le ponemos un título. ¿Vieron los que visitan un museo y van enseguida a mirar cartelitos, a ver cómo se llama la obra? Bueno, yo creo que una cuestión que deberíamos evitar en el arte abstracto es tratar de encontrar, identificar formas con nuestro entorno real. Porque eso es un planteo que cada uno está libre de hacer lo que quiere, pero que es un planteo un tanto ingenuo, porque el artista ni siquiera, a veces le ponían números a las obras para que no haya ninguna vinculación directa con un tema determinado. Bueno, ¿cómo caracterizamos al neoplasticismo holandés? Ausencia de tema. ¿Qué más tenemos? Fíjense en el dibujo, son formas geométricas. Acá estamos viendo ellos también tuvieron su manifiesto y sus publicaciones. De Stigl, que es, quiere decir el estilo, una forma paródica de decir la ausencia de estilo. A un movimiento le llamo el estilo, ¿no? Cuando ya es como la superación de las corrientes estilísticas del siglo XIX. Entonces, fíjense en las publicaciones que hay una... Para el estudiante de diseño es fundamental, es de los movimientos que vamos a entrar a ver ahora. Porque hay una experiencia en el campo tipográfico, en el campo del diseño gráfico, del diseño industrial, ¿no es cierto? Que ustedes van a ver en detalle cuando tengan alguna asignatura correspondiente a la historia del diseño, ¿no? Del siglo XX, posiblemente la tengan. Pero acá lo que vemos, justamente en este otro manifiesto, la experimentación con nuevas corrientes tipográficas, bueno, nosotros hoy en la computadora usamos alegremente un elenco de tipografías de lo más variadas, pero hay quien las dibujó por primera vez, no es que las inventó la computadora, ¿no es cierto? Hay quien las dibujó. ¿Y quién las dibujó? En esta época, Neoplasticismo, después vamos a hablar de Bauhaus, es responsable de gran cantidad de cuerpos tipográficos que usamos en la actualidad. Es decir, que estos movimientos de vanguardia se interesaron también por el campo del diseño, de las artes aplicadas y de la arquitectura. Tuvo sus derivaciones también en nuestro país. Nosotros vamos a tener dos corrientes, uno llamado el Grupo Madí y el Arte Concreto Invención, que también van a estar inspirados en el neoplasticismo, aunque algunos lo renieguen, ¿no? Pero vamos a ver, también estaba el desafío de salir del marco rectangular de una pintura, se veía como una transgresión, ¿por qué una pintura tenga que ser un marco rectangular? Entonces ahí aparece el desafío a ese corset que parecía tener la pintura en estas expresiones, ¿no? La otra vez fui a lavar el auto y se llamaba Mondrian, el lava autos, y le pregunté al encargado ¿por qué se llama Mondrian? Y la respuesta es un poco curiosa o pintoresca, porque decía, porque me parece muy prolijo Mondrian, entonces por eso le pusimos Mondrian. Bueno, probablemente sea una pintura muy prolija, muy lineal, ¿no? Pero lo que más caracteriza al neoplasticismo, colores primarios, ¿no? Blanco, negro, grises, formas geométricas puras, ¿no? Y fundamentalmente la ausencia de tema y la poderosa influencia que va a tener en el campo del diseño. Yo creo que acá hay muchos muebles que están basados en el neoplasticismo, pero también podemos discutir si no está presente en nuestro entorno actual también la Bauhaus, que es lo que vamos a ver a continuación. Gracias. 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 Gracias.